Mucho obrigado. Todos tienen que cantar conmigo. Yo voy pa' Maracan, galla. Yo voy, yo voy de mi forma y blanco. Yo voy, yo voy de chapéu en playa. Yo voy, yo voy en vagón a nadie. Yo voy, si a nadie no quiere ir, yo voy solo. Yo voy solo. Yo voy solo, si a nadie no quiere ir, yo voy solo. Yo voy solo, yo voy solo, yo voy solo. Yo voy solo, yo voy solo, si a nadie no quiere ir, yo voy. Yo voy solo, yo voy solo, si a nadie no quiere ir, yo voy. Yo voy solo, si a nadie no quiere ir, yo voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!